Hola a todos, soy Frank Senderista desde mi canal Tres Senderismo. Hoy estamos en la sección de deporte y de sitios y lugares sobre rutas de senderismo y ruta urbana en Utiel. Como podéis ver detrás de mi espalda, está el monumento a la uva, a la viña. Aquí lo tenéis, más o menos, aquí lo tenéis, homenaje al agricultor, al agricultor de Utieliano. A la gente de Utiel se le llama, por lo que se pone ahí, Utieliano. No sé si lo sacaré bien, de la vid, dedicado a la vid. Aquí lo podéis ver, dedicado a la vid, al viñedo. Aquí se hace vino. En esta zona, en Utiel, se hace vino. Y también uva de mesa. Y aquí os voy a enseñar, como cosa curiosa, bodegas subterráneas. Aquí lo podéis ver en el banco, en esta plaza tan bonita. Bodegas subterráneas. Aquí lo podéis ver, a ver si me sale bien. Aquí, bodegas subterráneas. Ayuntamiento de Utiel. Así que vamos a visitar tanto el ayuntamiento, bueno, esta zona, la zona urbana del ayuntamiento, de la zona antigua. Así que vamos para allá. Caminando por Utiel, nos encontramos carteles como los que estéis viendo, que os darán información. Aquí pone nuestra tradición vinícola de 2.500 años de vino. Que lo trajeron los fenicios, cuando éramos iberos, hace más de 2.500 años. Excavando en la roca, en lagares, destinados a la uva de lo y a almacenarlo. En la solana de las Pelillas. Y hoy sabemos que fueron las bodegas más antiguas de la península ibérica. Vivimos en la Comerca Gutiérrez-Riquena. Como nuestra denominación de origen, pionera en el interior de Valencia. Es un territorio, personas unidas como el vino en la tierra. Vino Bobal, que también lo pone aquí. Que tiene un color, un olor y sabor de vino en el territorio identificado, sin tener fronteras. La Bobal y el Gabriel. Aquí podéis ver la Bobal, la palabra Bobal y Gabriel. Aquí os dará toda la información. Nuestro patrimonio cultural es una herencia monumental. Aquí podéis tener la información. Así que vamos a ir viendo cosas. Ya estoy llegando a la iglesia. Estoy ya cerca. Estoy llegando a la plaza que está la iglesia. Aquí ya hemos llegado. Aquí podemos ver la iglesia. Más o menos. Aquí enfrente tenemos un refugio. Un refugio que tiene que ser de la guerra civil de España. Que duró de 1936 a 1939. Y aquí pone lo de refugio. También pone un cartel sobre la restauración de la iglesia. De la asunción de la señora. Y aquí nos encontramos la información sobre el refugio. De la segunda guerra civil de España del siglo XX. De 1936 a 1939. Aquí tenemos el refugio. De Utiel. Por aquí se entra. Y aquí tiene tanto el precio como los horarios. Aquí podemos ver. Por aquí se baja. Ya se enseña el refugio de chelva de la guerra civil. Aquí tenéis la iglesia. Y ahora lo enseño por otra parte. Acabo de llegar a la puerta principal de la iglesia. Y también al ayuntamiento. Están sonando las campanas como podemos escuchar. Están como de reformas. Sí. Aquí con un... Aquí Loli con este señor en el banco sentado. Con el muñeco ahí. Y aquí tenemos lo que es el ayuntamiento. Como podemos ver. Que están habiendo los bares hasta ahora. Pero cierto, hoy hace frío. Bastante frío por esta zona. Aquí tenemos... Se llama Miguel Ballesteros. Se llama Miguel Ballesteros. El señor que está en el banco. La figura. Aquí tenemos la plaza. Muy bonita. Y aquí tenemos... Tenemos... La información de... De la iglesia parrécora. De nuestra asunción. De tierra bobal. Aquí lo podemos ver. Aquí está... Está... Es... La escultura de Miguel Ballesteros Viana. Será un señor muy conocido en Utiel. Es un cronista. Un cronista. En todos los municipios del interior y de montaña. Tienen su cronista. Que deja constancia de la historia y vivencias de todos los municipios del interior de España. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!